Saludos ¿Por qué estás enamorado de la ciudad de París? Claro, a mí me encanta París, Italia, firmamos un ching en Italia también Y algo diferente de mi nuevo sencillo Casi Casi Mi gente apoya en eso, sale, bueno, ya está a la venta, casi casi Y también el disco sale, La Voz de la Juventud sale el 10 de mayo, se apoya en eso Súper contento, muy bendecido Vale, mira, parece que estás buscando tu novia por toda Europa, es lo que me han dicho No ando buscando a una novia, pero súper muy agradecido con el apoyo que me han dado Y que me siguen apoyando, siempre les voy a traer una música bailable, bachata por supuesto Un poquito de todo, La Voz de la Juventud, mi gente, apoyen eso a la venta el 10 de mayo Bueno, tu álbum sale, tu videoclip que hiciste aquí en París, sale el 10 de mayo No, La Voz de la Juventud, mi nuevo disco, mi nuevo disco sale el 10 de mayo El videoclip va a salir entre un mes, dos meses, porque tenemos que editarlo Exactamente entiendo, seguro que sí Ah, muchas gracias Entonces, ¿no es la primera vez que vienes aquí a París? No, no, está como la cuarta vez La cuarta vez Sí, me siento como si yo estuviera en mi casa Tanto te gusta que vienes siempre Seguro que sí, y vengo pronto de nuevo, si Dios quiere Sí, vienes Seguro que sí Ah, qué bien, bueno, te vamos a esperar Como ves, aquí hay mucha, mucha, mucha gente que te espera ¿Me puedes cantar un pedacito de una canción? Claro que sí Te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso Te parece poco que te extraño Ya vamos a subir a la tarima, So Lo quiero mucho, mi gente Gracias No quiero subir más, no sé Pero no dice nada Si te parece poco que te quiero Te parece poco que te amo Si te parece poco a ti, no entiendo Te parece poco que te extraño Si te parece poco que la luna La vuelve para todo de tu pelo Que gracias a Dios, soy mi bruza Que esto sabes lo que te quiero No quiero empezar El amor te escuchó de mi Dices que quiero dar Pues te siga llorando Un agocero que va a marcar Que fuera tu de mis animas Uy, no necesito llorar por la voz Necesito pintar mi voz Necesita la canción Soy igual que tú Ah, quiero vivir en corazón Desde el primer Ay, no me hagas Oye, no, no, no Necesita ser Como tú lloras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!